¿Saben qué? Primero, hace un rato me levanto. Segundo, me estoy cagando de frío, así que si nota mi voz temblorosa es por eso. Hace mucho frío. Pero ahora sí, ¿saben qué? Miren, para hablar sobre estos teléfonos decidí primero no hablar. Después hice una publicación en la pestaña Comunidad y me dijeron, che, si hablas de esto que se le hace poco. Pero... Tenía planeado no hacerlo, pero bueno, escuché sus cosas, las cosas que me sugieren. Y sí, está bueno hablar, pero en realidad no iba a hablar porque es rara la jugada. Entonces, digo, bueno, prefiero esperar a que lleguen a Argentina, porque no llegaron. Por ende, precios medio como que están, pero son los de Brasil y Brasil... No sé qué tiene moto en Brasil o las compañías en Brasil que venden las cosas re caras. Así que para mí son muy caros desde el precio de Brasil. Pero cuando llegue a Argentina, claramente, o al resto de la TAM, va a tener un precio más económico. Pero no solamente por eso, sino porque la estrategia de Motorola cambió otra vez. Así que para no hacer un video súper largo, porque tengo cosas que explicar, voy a dividir este video para cada teléfono. Ahora, Moto G42. Próximamente, supongo dentro de dos días después de este video, Moto G62. Así que no empiezo con el SEO, pero si querés ver ese video, te invito a que te suscribas, que actives la notificación. Y si querés, abras el link de las redes sociales que está abajo en la descripción. Igual te lo estoy dejando por acá, para que te metas al grupo de Telegram. Y de paso, si querés, me sigas en Instagram. Porque por ahí te voy a mandar el link cuando se publique el nuevo video, en caso de que YouTube todavía no funcione. Así que hoy tenemos Moto G42. Nuevo teléfono presentado por Motorola. A ver, este teléfono es el que más me parece acertado por parte de Moto, tratando de seguir un poco la línea de lo que venía haciendo con el G41. Pero sacándole cosas. O sea, a ver, si lo vemos desde el punto de vista G42, G52 y G62, sigue en un orden. Un orden en el cual es fácil distinguirlos. Pero si lo vemos desde el punto de vista de, bueno, Moto G42, se supone que el G41 tiene estabilización óptica. Por ende, este también va a tener. Va a tener un rendimiento superior. Podría tener 90 Hz. No. Lamentablemente no es así. Es más, de hecho, el G42 está pensado como un teléfono que tiene que ser inferior al 52. No en rendimiento, pero sí en features. O sea, no pensaron en el 41 cuando hicieron el 42. Simplemente pensaron en el 52. Si asumimos eso, podríamos considerar que Motorola está ordenando un poco su segmento. Pero no tanto porque también para el 62, por eso iba a ser yo por separado para no hablar mucho. Porque el 62 no la sigue tanto. Es como que cae de nuevo. Pero bueno, para eso vamos a hablar después. ¿Qué es lo que tiene este G42? Bueno, me gustaría hablar sobre las cosas importantes a considerar acá sobre este Moto G42. Pierde la estabilización óptica. Pero te reemplazan el sensor. Lo cual, no sé si es lo más sano del mundo. Pudieron poner un sensor de 48 megapíxeles. De hecho, a ver. Si un sensor tiene estabilización óptica, eso es algo que el fabricante le da. Ah, no es que el sensor ya sale con estabilización óptica. O sea, ¿a qué voy? Bueno, las fotos del G41 tienen un efecto más natural de cómo captar los colores. En cambio, con el JN1 que tiene este teléfono, que es el de 50 megapíxeles. Apertura f1.8. No es un mal sensor, para nada. De hecho, el G31 lo demostró. Pero, sí es cierto que en su interpretación de color, a veces dependiendo del procesado que Moto le dé, igual eso no pasa en todos los teléfonos. Yo estimo que el G82 va a ser superior, pese a tener el mismo sensor. No sé si es la mejora que uno esperaría, sinceramente. Pero bueno, te la dejo ahí. Tiene un sensor de JN1 de Samsung, de 50 megapíxeles. También tenemos el ultra wide angle. Y también tenemos, en este caso, no solamente... Sí, bueno, perdón, me confundí. No solamente no. Tenemos un solo sensor marquetinero, que es el que está destinado para fotografías macro. En su frontal, que este sí lo estoy leyendo de acá porque ese no me lo acordaba, es de 16 megapíxeles. O sea, hay un upgrade de el 41 que tenía 13, igual. Ya vieron mi review y sacaba buenas fotos. No sé qué onda este, si se va a asemejar al G22, que era un lindo sensor, pero perdía esa profundidad y campo que tenía con el foco. Ok, pero bueno. A lo mejor, ojo, eso no es algo malo, es algo agradable a la vista, en realidad. Que tenga ese desenfoque. Pero que se lo saquen no es algo malo, después de todo. Porque moto le pifea bastante a veces con el tema del foco en la cámara frontal. ¿Y a qué me refiero cuando le pifean? Bueno, por ejemplo, si vos te sacás una foto a esta altura, vas a salir bien. Pero cuando ya empezás a alejarte un poco, podés salir un poco desenfocado. En cambio, con el G22 no tenía esa distancia focal tan marcada. Y básicamente significaba que no importa si te sacás la foto así o así, va a salir bien el foco. Así que, digamos que está bien, está mal. No sé cómo va a salir, igual estimo conocida a Argentina. La gente de moto me lo va a mandar, así que no voy a opinar mucho por acá. Por lo que me quedaría decirte que la pantalla por lo menos sigue siendo chica. Sí, es de 6.4 pulgadas. Y realmente acá no perdemos nada. O sea, es un panel de 6.4 pulgadas. Es un panel AMOLED. Les aviso, por ahí les dejo trailers o por ahí les dejo B-Roll grabado del G41 para que no me rompa las bolas el copyright. Que por culpa de los trailers, si bien no me suena copyright, es cierto que el video es menos visto. Por ende, a lo mejor deje eso ya que lo grabé, pero bueno. A ver. 6.4 pulgadas, AMOLED, 1080p. Ahora, algo que gana este teléfono, o sea, que se mantiene mejor dicho. Moto está aplicando lo que tenía que haber aplicado en toda la generación pasada y la anterior. Parlantes estéreos. Bien, Moto. Bien, 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 Moto. No sé, por ahí algunos dicen, che, pero el G52 tiene el parlante, es inferior al G9 Power, al G9 Power, al G8 Power y demás. Puede ser, puede que sí, puede que no, todavía no lo probé. Pero tiene parlantes estéreos. Me chupan, no. Tiene parlantes estéreos, está bien. No sé si serán como el TCL 20 SE, yo estimo que no. Hay gente que dice que sí es inferior. Pero no, nunca me mencionaron de ejemplo el TCL 20 SE. Que era un parlante que predominaba más el parlante de abajo que el de arriba. Pero bueno, habrá que probarlo. Lo importante es que lo tiene. En la práctica, después les voy a comentar cuando tenga uno con parlantes estéreos. Lo más probable es que primero tenga el G52 para ver qué onda. Así que estén atentos. Ahora, no tiene un panel de 90 Hz. Ojo a ese dato. Bueno, igual está bien, siendo que es un G52. Tiene parlantes estéreos, panel OLED, 1080p, 90 Hz. Este tiene también parlantes estéreos. Tiene más o menos las mismas cosas. Pero sin 90 Hz. Yo no sé si es necesario, necesario. Pero me sonó un celular. Pero mal no está, sinceramente. A ver, el panel del G41 es un panel bueno. Se ve bien, tiene buen brillo. Se ve nítido, es compacto. No me molesta. No sé ustedes. ¿Podría tenerlo? ¿Puede ser negativo? Sí. Pero es un punto de decir, che capo. ¿No te lo compres? No. A ver, los G no le dan más potencia. Lo que le da más potencia es el procesador. Y lo bueno es que acá se mantiene. Sí, logré mecharlo perfectamente sin ningún guión. Tenemos un Qualcomm Snapdragon 680. 4G. Adrino 6 días. A ver. Técnicamente no hay mucha diferencia con el Helio G85. Si quieren que se los ponga en contexto. Sí. Estuve viendo, me estuve fijando el proceso. Incluso la Crio es la 245. Que es una Crio... A ver. Está bien. Pero es vieja. Aviso. O sea, no es la mejor del mundo. Y la Rino 610 es la GPU que está presente en dispositivos como el Moto G9 Play, por ejemplo. Pero con un poquito mejor CPU. Y también un proceso de litografía mucho más chico. Ya que este, no me acuerdo el número. Ahí está. Es de 6 nanómetros, por ende. A ver. Con 60G encima, este teléfono tiene que ser más eficiente todavía que el Moto G52. Con los 4 GB RAM. 128 GB internos. No sé si tiene RAM Plus. No tengo ni puta idea. Vamos a ver cuando llegue. Y la batería, que es de 5000 mAh. Lo único que sí, habrá que ver en qué variante llega. Porque según esto tiene carga de 20 watts. Pero no sé si Moto lo va a limitar para las que lleguen acá. O qué es lo que va a hacer. Tiene NFC. Así que ojo a ese dato. Igual, de hecho, el G41 también tenía NFC. Así que tienen que seguir esa línea. Y el precio final. Bueno, a ver. Acá me voy a tener de pasarles el precio final. Porque, a ver. Todavía no se presentó como tal en todos lados. Hasta donde yo vi, únicamente está presente en Brasil. El precio está un poco descabellado. Así que yo estimo que va a llegar. A ver. Si el G41 está a unos 44 mil pesos. Yo creo que este teléfono debería de llegar fácilmente a unos 46, 45. Aprox. Porque tampoco sugiere un cambio exagerado respecto al G41. Porque, a ver. Pide restabilización óptica por un JN1 que está sobrevalorado. Yo estimo que ese sensor es baratísimo. Por eso lo ponen en todos. Pero, ojo. Que sea barato no significa que sea malo. Pero, perdemos los 90 GHz y ganamos parlantes estéreos. Y después el resto es más o menos lo mismo. Con un Snapdragon 680. Que encima utilizan hardware de años anteriores. Como Ladrino 610. Como su CPU y demás. Pero con un proceso más light de nanómetros. Por ende logra contrarrestarse. Así que mi intuición dice que el precio no debería subir tanto más que el 41. Igual obviamente falta que llegue gente tangente tranquilos. Es más, de hecho incluso hay un sorteo activo del G41 en mi Instagram. Tipo es como que, ah, ya se ha ido el 42. No. Va a tardar en llegar. Evidentemente no es que va a llegar ya. Pero sí es cierto que ya está presente. Y yo estimo que en unos máximos 6 meses este teléfono va a estar presente en Argentina. Así que. Esta es mi conclusión. El video fue un poquito largo más o menos. Por eso no quería hablar junto al G62. Porque eso hay que sumarle 10 minutos más. 10. Así que por eso simplemente hablé sobre el 42. Así que próximamente el video del G62. Y si me piden conclusiones, como les dije, no está nada mal. Ya les di un poco de conclusiones. Así que no voy a hablar tanto más. Así que. Díganme en qué opinan acerca de este teléfono abajo en los comentarios. Me voy despidiendo antes de que llegue el chabón que está vendiendo cosas con el parlante. En la calle. Que sí se escucha, creo. Así que espero que les haya gustado ese video e informado bien. Nos vemos la próxima.